Hola, guapo. ¿Me echabas de menos? ¡Eres turbio! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí un día más, Natalia y Eva en un capítulo de Minecraft. Bueno, el otro día acabamos que yo estoy rodeada de tíos con cara de polla que me miran con ojos verdes. Hubo una masacre aquí, fue todo un caos. Por fin se ha hecho de día. Así que voy a intentar irme de aquí y me voy a llevar sus barreras. ¡Estoy muy loca! ¡Estoy muy loca! Voy a intentar ir a casa, Natalia. ¿Qué te parece? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ovejas! Pero no tengo espada, así que lo voy a matar con un huevo. Con un huevo. Con dos huevos no, lo voy a matar con un huevo. Bueno, voy a intentar volver a casa. Mira, ya he encontrado la jungla. Vale, no tengo ni idea de dónde está nuestra casa pero por lo menos estoy en la zona esta de jungla. Se me ha gustado. ¡Aaah! ¿Qué coño? ¿Por qué se ha hecho? Yo qué sé. Se ha quedado en pompa. Ahora se ha cambiado la cámara y la hostia. Vale, ya. Vale, estoy en la zona de jungla entonces muy lejos, muy lejos no puedo estar. Así que... A ver si te veo. ¡Natalia! ¡Ey! ¡Este la culín! ¿Es eso nuestra casa? Sí. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Follow me, baby. ¿Pero dónde quieres ir? ¿Para allá? ¡Chum, chum, 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 chum! ¡Te persigo! Asumo que me estás siguiendo todo el rato. ¿Vale? Vale. ¿Por qué me interesa de nuevo? No, no, no. Yo lo asumo. En el momento en que te pierdas no quiero saber nada. Aquí hay una cueva. A ver, hay que tener en cuenta dónde están las cuevas porque luego tenemos que ir a las cuevas cuando tengamos la casa acabada y que iré la mina. ¡Ey, una oveja! ¡Uy! ¡Hola, maja! ¿Qué os puede ser mamá? Ya sé. Hay que salirte aquí. ¿Sabes dónde está nuestra casa? No. Vale, ya tengo tres de esto. ¿Dónde estás, Natalia? ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿En serio? ¿No me estaba chiquitando? Estoy al lado de eso, Cucu, ¿ves? Vale, ahora hay que llegar a la casa de esta suerte. O sea, imposible. No me sirve un carajo en la jungla. ¿Dónde estás? Ah, yo creo que tengo un par de antorchas. Ah, que te trajiste de la casa. Sí. Si llegamos a casa las pongo. ¡Ah, me tiró! ¿Tieres que la antorcha? Me tiró la antorcha, tío. ¿A dónde? Ah, ya sé, ya la tengo. ¿Al mar? Se ha ido al fondo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Un crimen! ¡Eh, nuestra casa! ¡Puta! ¿Tú has dicho que cada uno se lo ha ido como quiera ahora? ¡Qué joder! Será puta la tía. ¡Nuestra casa! Estoy dentro de casa. Y tengo luz. Dos camas. Y tengo cama. ¿Qué he hecho cama? No, tengo dos camas. Voy a hacerte una. Gracias. Yo estoy en una especie de no veo nada. Pero nada, ¿eh? ¡Ay, no tengo! ¡No tengo madera! Bueno, creo que dejé el medio. ¿Ah, dejaste de aquí? Sí. No. Dejaste nada. Vamos, chiquita. Vale, ¿quieres que salga a buscarte? No, no, no. Me ve el torpe. He puesto una luz arriba de casa. Te he hecho una luz en esa boca. ¡Ah, no, no, no! ¡Tatatá! Voy a poner una luz aquí para que la veas. Para que vea la casita. Sí, la tienes que ver. Cuando quieras, buscas nuestra casa, ¿eh? Estoy buscando ahora que salga de ese sitio. Pero es que ves... Mira qué panorama. Me veo mucho. Sí, sí. Tú vas saltando. Que cuando llegues a un lago, después de un lago, está nuestra casa. ¿Te dormís? ¿Te aburrís, no? ¿Qué hola? ¿Quieres buscar casa? ¡Ah! ¡Ensato que he estado, tío! Natalia, está amaneciendo. Deja de coger hierba y nieve. Es que no estás haciendo nada. Es que encima... No, no. ¿Hacia dónde vas? Yo qué sé. ¿Ese quiere que vas a cambiar? Estamos en la jungla. Vivimos al otro lado. Tira para la jungla. O sea, que haces una puta mierda. No tiene cuenta. Ya sé que nos tenemos que mudar, pero... Ven. Y nos mudamos juntas. Y me dejas de perder, por favor. Mírala. Ole, ole. Un lago. Seguro que está programando. Pero si de ahí es donde vienes. ¿Por qué das vueltas en círculos? Ole, amor. Hola. Ya has llegado acá. Venga, va. Mete todo en el cofre. No, no. No, no. No, no. No, a la pena creo que pasa cuando se des todo en el cofre sale todo, ¿vale? No, no, no. Hay que romperlo. No, pero bueno, yo lo tengo todo en el inventario. Mira. Voy. Pon la mesa, por favor. Por favor. Mírame. Estoy aquí. Dios. Te tiro con la mesa. Eres muy graciosa, mi amor. Eres muy mala, era eso. Ay, eso no es. ¿Y dónde está? ¿La tienes tú todavía? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y la verdad no la ves a la mano. Tiene la puta pesca. Tanto escándalo. Ay, que lloro, tío. Buah, espera, a ver. Hago la cama, ¿vale? Bueno, no. Bueno. Dame madera, por fa. Talia. ¿Qué tipo de madera querés? Me da igual. Dame madera. ¿Más? En principio no. Yo también sé que ya, ¿eh, chavala? Me voy. Estoy prendido en mi pie. De punto de la cama. Tomas separadas. Y dos armas. Vale, pues, eso es. Si quieres, antes de mudarnos de aquí, nos hacemos unas armas, ¿vale? Es lo que te dijiste una nota de la lista. Que sí, que sí, que me parece bien tu idea. O sea, eso. Salimos preparadas, pero mañana, ¿vale? Eso es. Ah, vale, sí. Es que me tienes loca, tío. Ahí a los locos, sin armas, con hambre. Un par de chuletas para el camino, así y tal. ¿Tienes hambre? No, pero si luego... Sí, tienes. Toma. Escúchame. Mira. Uf, ¿por qué dar vueltas siempre? Oh, qué mona. En realidad no eres mona, pero... ¿Tienes ya? Come. Come. ¿Qué ha sido eso? Toma. Otro. Todavía tienes hambre. ¿Cómo? Se ve nada claro. Pero guarra como... Si lo mantienes, es mejor. Pero si no se come, hay que masticar. ¿Me entiendes? Y si come un poco. Vale, Natalia. Vamos a escribir un email a los de Minecraft para decir que hay que masticar. Que así no se come. A ver qué les parece a la gente cuando esté en una cueva todo apurados intentando comer. Veinticinco minutos más tarde todavía nos han comido un bocata. Oye. Vale, me he hecho un pico, una pala, un hacha y una espada. Te he hecho un hacha. Y creo que ya está. Pero tenés que hacer dos de cada cosa, ¿no? Para mí. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo he contado madera. Yo te he dado madera, ¿sabes? La madera... A ver, te hago un pico, un hacha... Yo te digo. Una espada... Ya te he hecho, ya te he hecho. Bueno. Y una... Ya está, tengo de todo para ti también. La verdad es que me gustaría más de metal, pero bueno... De metal, o sea... No tenemos ni hierro y ella lo quiere directamente de metal. Todavía no estamos en ese punto. Vale, entonces ahora básicamente lo que tenemos que esperar es que pase un poquito rápido el día. Nos vamos a dormir y por la mañana nos... Nos cogemos la madera de la casa o la dejamos hecha. ¿Tú cómo lo ves? Yo voy a coger más madera para hacer la siguiente casa, ¿vale? ¿Estás en casa? ¡Bú! Vale... ¡Uy! Tanto en Madrid, por favor. Paso de ti, Maradona. No quiero nada contigo tan... Yo no. He puesto las camas separadas. ¡Indignada! ¡Indignada! ¡Fuku, que hemos dormido en nuestra casa! ¡Qué bien! Y sobrevivimos. No había cosas malas. Ya, y eso que... Mira... Estaba abierta la casa, en verdad. Tenía una ventana al aire libre. A ver... Sí, es por el día. No está tan mal. Hola. Igual no está tan mal, pero nos mudamos, ¿no? Natalia, mírame. ¿Me ves? Vale. De repente, mamita, ya no está contenta. Vale, sígueme. Súper atenta ahora. Solo tienes que ir detrás de mí, recto. Un segundito. Llegamos a la zona esa y nos hacemos la casa. ¿Sí? De acuerdo. Chao, chico. ¿Agarraste todo lo que había en esta casa? Sí. ¿Todo? Todo. El cajón, todo. Ajá. Uy, estoy trepando. ¡Qué locura! Natalia, ya me has perdido. Estoy súper alto. No sé qué pasó. Mírame. Estoy arriba. ¡Natalia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es súper entretenido, mirá. ¡Ja, ja, ja! Es una locura. ¿Puedes ir como a Terzán? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero estoy seguro que ahora te encuentro. Está súper motivada. Está súper seguro que si te hubiese pasado vos. Seguro que si te hubiera pasado vos. Mira, esta nueva casa que tenemos nosotros aquí también es para motivarse. ¿De dónde estás? A ver, mira. ¡Ta, ta, 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 ta! Aquí también puedes motivarte en este aspecto, ¿vale? Entonces, súbete hasta aquí y empezamos nuestra casa aquí arriba. ¿Ve? Tienes que subir por el tronco este. Mírame. ¡Talía! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero por qué estás agobiada? ¡Me ahogo! ¡Déjame! ¡Oh, qué bendigo! ¡Oh, qué bendigo! A ver, acá arriba está casa. ¡Me caigo! ¿Por qué? ¡Pero ve para adelante! A ver, ¿por qué no? Cuando llegues aquí, ve para adelante. ¿Pero que no tienes que girar? No entiendo lo que haces. Mira. ¿Qué puta mierda es esto? ¿Qué puta mierda es esto? Esto no es una casa. Está lleno de árboles todavía. Bueno, pero... ¡Qué mierda! ¡Qué bonito, nena! ¡Qué vistas espectaculares! ¿Pero, pero por qué? ¡Oh, qué mono! Pues yo no me muevo. Aquí estás que esto tiene una ventana. Uy, es de súper de noche. Intentamos dar... Mira, a ver qué pasa. Venga, va. Probamos. Póntale una cama. Está abajo la cama. Mira qué bonito. Mira. ¿Eh? Mira. Mira la luna. Todo. Vamos a dormir. Que hablas como una bañica de repente. Mira la luna. ¡Oh! ¡Hemos amanecido de puta madre! ¡Qué bueno, nena! Te dije que era súper chachi. Que sí, que vas a aprender, ya verás. ¡Qué cabrón! Eso es... ¿Cómo es hacerte de tu pareja? Fácilmente. ¿Cómo es hacerte de tu pareja? En un sencillo paso. Hazle una casa en el árbol. ¡Asegúrate romántica! Asegúrate que sea un poco... No, jugando. ¡Ajá! Soy cruel. Son malas. No quiero... No tener miedo de caerme, ¿sabes? Bueno, vamos a hacer unas paredes. ¿Te parece bien que hagamos paredes? No sé. No sé qué pretender, la verdad. Tu estilo moderno. ¿Mi qué? Tu estilo moderno. Qué vértigo, tía. Se me ha puesto el cuero de esa mamita. Me encanta que tenga el vértigo jugando. Es muy divertido. A mí no me hace ni puta gracia. ¡Qué vértigo! Me encanta ver los matojos de aquí. Seguro que vienen mosquitos. Tiene hiperrealismo este juego. Qué tonta. Vaya, creo que así ya, ¿no? Ahora le voy a hacer paredes y algo. ¡A dormir! ¡Sí! ¡Sí! He estado aquí estando cada vez que dormimos. ¿Me das madera? Ponla en el cofre. Voy a poner el cofre aquí, ¿vale? La mesa que le senta me se puede mover. Es que la he puesto ahí antes de... Ya. Vale. ¿Querías poner las cámaras aquí donde están? ¿Las has puesto tú aquí? ¿Por qué? Sí, parado. La cucu. Vale, pon la madera aquí y así la cojo. Vale, tenemos que encontrar algún tipo de... Cueva o mina o intento de... Para coger piedra. Mira aquí. ¿Natalia? Natalia. Sí. Ven conmigo. Coge... ¿Ves lo que tiene piquitos de color negro? Pues esto es lo de para hacer luz. Torchas. Y ilumina la... Casi también vamos por la normalidad. ¡Uuuh! Vale, ¿eh? Un segundo. Esto es lo que va. 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 ¿Ves? ¿Poco? ¿Ya? Esto es en esta otra puerta. Sí, a ver. Eso es en esta otra puerta. A ver, ¿dónde está? A ver. Y... ¿Qué pasa? Corre, corre. ¡Aaah! Dios, te he salvado por chorra. ¡Puku! Toma. No estaba tan mal. Esto es lo que... Adelante, tienes que ir. No hacia arriba. Pero cuando llegas aquí... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mua! ¡Uy! Me despisto. ¡Epa! ¡Muy bien, amor! ¡Qué planísimo, por favor! ¿Qué iba a hacer? ¿Un horno? ¿Quieres que te haga uno o no quieres dormir? ¿Quieres poner puertas aquí, en casa? Sí. ¿Luego? ¿Si ahora suben? ¿No se miran? No. No trepan, ¿no? Los bichos. Por eso es segura, incluso así, esta casa. ¡Muy bien! Vale, te voy a hacer un hornito. Este que te gusta el rollo. Aquí, mira. ¡Muy bien! ¡Uh! Estoy usando cristal. M de mea, ¿no? Cristal. M de mea. ¿Me quieres? Sí, no te quiero. ¡Oh! Bueno, me queda mucho cristal, así que de momento. Me gusta. Bueno, como esta noche siento, yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos que os haya gustado, si os ha gustado, darle manita para ti, ¡va! Y si quieren que les dé clases de cómo jugar. Podéis contactar a la puta ama arroba minecraft.com. ¡Ah, la puta ama arroba minecraft.com! ¡Eh, Natalia! Y un punto, me estoy haciendo la mala, ¿eh? Para no demostrar todo lo que sea realmente. Un poquito a poco. A ver, stop te mandes. Ponte recta, recta. ¡No, no, no! ¡Qué, Natalia! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo cuenta! Siente curiosa, estate quieta, a ver, quieta, déjame, sube, así, poquito a poco, arriba, arriba, mira que bien, muy bien, no, 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 descontrol, descontrol, estaba todo bien, me quiere matar la tía, me ha hecho esta casa para quedarse sin miedo, tú puedes, venga, y hemos conseguido despertar otra vez, vivos y coleando en nuestra casita, hostia, y si os ha gustado nuestra casita del árbol nos lo podéis decir aquí abajo en los comentarios, un abrazo de koala, a ver, dame un abrazo, un abrazo de koala.